Muy buenas tardes, bienvenidos al canal. Bueno, 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 cuidado que Bitcoin se acerca a Europa. Ahí tenemos a los futuros del CME, esos futuros de Bitcoin denominados en euros. Dicen que impulsarán la adopción institucional por parte de las instituciones europeas. Ya veremos, ya veremos. Con esa guerra que tiene Europa, ¿aquí qué hace? Pues que el CME, Estados Unidos, está haciendo que Europa entre en conflicto con las propias mierdas que ya he dicho. Y se las va a tener que comer de una forma o de otra, ya sea con los futuros del CME o con los que sean. El próximo lanzamiento de futuros de Bitcoin y ECR1 denominados en euros podría impulsar la adopción institucional de criptomonedas en la eurozona. Según Joani, vicioso, es muy vicioso, vicioso de las criptomonedas, director ejecutivo de productos de renta variable y alternativos de CME Group. Así que ya lo sabemos, el CME viene a decir, señores de Europa, tienen ustedes que empezar a invertir aquí porque si no se van a quedar fuera. Dejen de decir gilipolleces y tonterías sobre Bitcoin porque, bueno, pasará lo que va a pasar. En fin, vamos con los mercados. ¿Qué pasa con el USDT? Pues que sigue ahí en su senda bajista, descendente o como la queramos decir, de diario. Con esta velita verde paró, ahora está cerrando ya, bueno, está el cierre ahora mismo por debajo de la vela anterior. Vamos a ver si sigue así y termina de caer por su parte Bitcoin haciendo una banderita. Esto no deja de ser una banderita de toros, o sea que al final no deja de ser un movimiento ascendente. Vamos a verlo, ascendente, en el que generamos una banderita de reposo para seguir al alza. Eso es lógico. Parece que no quiere parar. Con todas las noticias, como hemos visto también esta mañana, de Bank of America y compañía, pues oye, no quiere parar, no tiene pinta de querer parar, así que ni siquiera reposar y hacer un retorno. También pienso que lo que no paremos ahora ya lo pararemos después. Así que bueno, hay ya apuestas por ahí con el tema de, lo había visto yo por aquí en algún sitio, estaban ya diciendo que aproximadamente una caída a cuarenta y pico mil, cuarenta y dos mil, estaban diciendo más o menos, ¿no? Sí, después del halving, ¿vale? Entonces bueno, vamos a ver, no sé, ¿tú qué crees? ¿Que después del halving caeremos a eso o no caeremos a eso? En fin, Bitcoin nos está haciendo, ¡ay, que se me olvida algo! ¡Ay, Dios mío, importante! Vale, ya tenemos aquí estas nueve plazas disponibles para el curso, queda diez, ya quedan nueve para el curso, si alguien lo quiere. Yo sé que hay mucha gente detrás, pues oye, chicos, ya sabéis, luego no digáis, no me lo ha dicho, días uno, dos y tres. En principio, en principio, me callo, de momento en principio eso. Por cierto, vamos a sortear, vamos a sortear, hace poco sorteamos cinco cupones, y ahora tengo otros cinco, ¿para qué? Para PrimeXBT, ¿vale? Tenemos cinco cuponcitos, entonces, si queréis, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a sortear? Además, ya os digo, son cupones por encima de 30 dólares cada cupón. ¿Vale? Cinco cupones por encima de 30 dólares cada cupón. Así que, oye, si estáis interesados, ¿qué tenéis que hacer? Pues responderé a una pregunta bastante sencilla. Y la tenéis que responder en el Discord. En Discord, os dejo por aquí debajo el link de Discord, para que el que no esté en Discord pueda ver la respuesta y pueda ir, y pueda responder en Discord. Y en Discord me tenéis que decir, ¿cuál es el canal que hay justo debajo de la criptocafetería? Pero me lo tenéis que decir en Discord. Es decir, una vez que me lo digáis en Discord, me confirmáis aquí en YouTube, oye, ya te lo he puesto en Discord. Y yo lo que haré será cotejar los que habéis contestado en un sitio y los que habéis contestado en el otro, y con esa gente hacer el sorteo. Así que, espabilar, porque si no está la respuesta en los dos sitios, no hay, porque ya son más de 30 pavos cada cupón, ¿eh? Y son cinco, no uno, ni dos, ni tres. Entonces, si no son cinco cupones, para vosotros, jugadores. Hombre, para que podáis invertir, jugar y empezar a toquetear vuestros futuritos en PrimeXBT, que para eso nos los han regalado. Están a tope con la comunidad. Pues chicos, aprovecharlo. Digo yo, ¿eh? Llamarme loco, pero yo los aprovecharía. Bien, Bitcoin, lo he dicho. De momento tenemos una banderita que está haciendo. En el momento que pueda romperla, si lo desea y así lo quiere, pues bueno, pues ¿qué haremos? Pues seguramente seguirá la alza. De momento, fin de semana, a ver qué narices y cómo narices nos van a dejar los futuros del CME. Importante, el cierre de los futuros. Donde esté, si abrimos gap negativo, si abrimos gap positivo. Ya iremos viendo para poder jugarlo el que lo quiera jugar. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con el Total Market? El Total Market en 2.25. Ha estado casi en 2.30, ha intentado acercarse, pero no termina de rematar la faena. Pero demasiado bien. Esto está súper bestial, súper alcista, súper potente y con mucha fuerza. Si veis, estamos en las zonas de máximos del RSI anterior. O sea que esto es un no pares, no pares, no pares. Acabamos de empezar un nuevo mes y seguimos, y seguimos, y seguimos. La dominancia de Bitcoin, por su parte, hoy con un retroceso que era totalmente lógico, creo que seguirá retrocediendo hasta más o menos la zona de 54, aunque la zona en la que está es bastante buena para la semana que viene poder rebotar, suba o baje Bitcoin. Esto es relativamente importante. Por otra parte, al ver que baja la dominancia de Bitcoin, a pesar de que está paradito, que es lo que suele darle alas a las altcoins, que Bitcoin se quede lateral, el USDT lo tenemos bajando la dominancia y el USDT, tres cuartos de lo mismo, pues, bueno, el dólar index parado y rojillo, taquetas, pues, ¿qué pasa con las altcoins? Volare, flying que te flying. En la parte, bueno, pues, más pobre, más triste, más negativa, tenemos ADPING, AVSM, LSS, INTR, WASP, ASTR y RUT con un 5.75. Bueno, está en la zona de resistencia, pues, era lógico que tuviera una parada en esa zona, y a partir de ahí ya estamos por debajo de esos numeritos del 5%, ¿vale? Vamos a la parte más positiva, porque sí que tenemos aquí a PP, 47%, pepinazo, PP, pepinazo, ahí lo tenéis, ¿vale? A por los máximos históricos, de hecho, si cierrase ahora, si cerrase ahora mismo como está la vela, estaría cerrando por encima de los cierres de máximos históricos. Toma, Jeroma, toma MemeCoin, ahora vas y tomas dos tazas. Debe que la veíamos el otro día como estreno en el canal, bueno, pues, ahí anda, de momento rompiendo sus máximos anteriores, pero es algo muy jovencito, sí que está teniendo volumen, le ha subido el volumen y sube el precio, así que, bueno, bien, muy bien. Ajix, por su parte, 27%, pimba, máximo, ¿vale? Pet, 18,30 y pico, máximo, ¿vale? ¿Qué más tenemos? One Earth, 17,10. Toma, vamos a ver, para, para, ahí, ahí, ¿vale? Rompiendo, rompiendo, o intentando romper, ¿vale? Esta zona otra vez había bajado y a romper esa línea horizontal que tenemos aquí en los 0,33, 0,0,33, 9. Bueno, pues ahí, Shiba, esta mañana está en un 5, 6 para un 15, rompiendo la resistencia, ha dicho, voy a comérmelas todas, es decir, si Pepe sube, yo, también, a holdear Shiba con dos cojones. Sí, señor, estará Perico. ¿Cómo estás, Perico? Ponme un comentario de que estás chachi, pirul y muy contento. Spell, DAG, 14,49, a tope, muy bien también. CGPT, Ocean Protocol, 13,83, rompió la resistencia y lo está haciendo muy bien. Va a la siguiente zona de resistencia que tenemos aquí en el 1,03, 0,2, aunque primero tendrá que romper la zona de 1. La zona de 1 donde empieza esta resistencia psicológicamente es muy potente. Así que debería de consolidar antes el movimiento. Naka, Nakamoto Games, rompiendo la resistencia, también te descueta de lo mismo. 12,42%, otra que nos hace que la cartera vuele flying, get the flying. Dodge, también 11,40. Pues eso, ha dicho, si los demás lo hacen, ¿por qué yo no? SEM, 11, GRT, Chilith, 11%, muy bien por Chilith, enhorabuena. Bonk, 9%, HDX, 10,78. Además, justo en una zona donde, bueno, pues era una posibilidad de soporte. Ayer cerró un poquitito por debajo y hoy ha dicho, no, no, venga, nos vamos flying para arriba. TAU un 10%, LITO otro 10%, o sea, está el mercado tremendo. Tong, reggaetong, no, esta es la moneda de Telegram. Pues ahí la tenéis, haciendo de las suyas. SDX, Digibytes, un 8,81%, también muy, muy bien. A ver si llega a esa zona de resistencia que para él es súper importante, ¿vale? La de 0,18. Matrix, Celo, Injected, un 6,5, más o menos, 6,40. Bueno, pues intentando cerrar por encima de toda esa zona de resistencia. Sería muy, muy, muy bueno. Los KuCoin Shares, en Incoin también un 6,58. Melos, un 6,68. A ver si termina de arrancar. Nord, Crypto.com, 6,40. Otro de los grandes en cuanto a publicidad, en cuanto a comunicación. Objetivo, de momento, la zona de los 0,14, 0,15. Que sería el primer objetivo a batir. Así que a ver si va llegando. Render un 6,35. También tenemos a One Inch con un 5,90. Así que bastante bien en general. Hitec, otro 6%. ¡Pum! Ahí lo tenemos. ¿Vale? Haciendo una banderita. Consolidando todo este movimiento ascendente que hizo hace unos días. Sun. Hombre, vive Sun. Pero todavía le queda un poquito. Necesita salir de esta zona. ¿Vale? Esta línea verde que tenemos marcada en 0,65 aproximadamente. Y en el momento que la rompa, será bastante más interesante. ¿Vale? Todavía está ahí. Y el tema del metaverso se ha quedado un poquito flacucho después de la inteligencia artificial. Amfi, SLK, NKN también, OGN, 5%. Bueno, pues trompiendo esta zona súper importante que ahora debe de empezar a ratear hacia arriba. Pero debería de consolidar en toda la zona por encima de 0,18. FIAR, Cardano también subiendo un 5,33. Como también hemos visto esta mañana. Key, ROWS, otro 5% al alza. Rompiendo la zona de resistencia importante. Que la consolide bien, que es lo importante también. Bitcoin, en caso, otro 5,40 al alza. En general está el mercado tremendo. Hasta Litecoin subió. Fijaros, eh. Litecoin, un 5,22%. Sí, señor. Solana también anda por aquí. Otro 6, o sea, otro 4,64. Por encima de la zona de resistencia. A por los 147 pavetes. Que es donde, bueno, pues tiene ahí una otra resistencia interesante. Y bueno, ya estamos por debajo del 5%. Pero fijaros la cantidad de valores que hay. Muy pegados al 5%. Dando unas, dando buena chicha. Hasta los cortos de Bitcoin suben un 4%. Poca cosa. Tita, Tita, otra de las grandes. Que bueno, ahí está dándonos mucha chicha. Y la que te rondaré, morena. IOTA, un 4%. Que ha roto la línea de tendencia. Aquí lo vamos a ver. Principal. Ya confirmando por fuera. Vamos a ver qué tal se porta en el fin de semana. Y si mañana, sábado, sábado, tenemos un día de altcoins. Vamos a terminar con un 3,71 más o menos. Intentando romper los máximos anteriores. Y Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? En el corto plazo, pues una hora intentando ir otra vez a la parte superior de esta banderita que está formando. Lo normal es que la rompa la alza. Pero es Bitcoin. Nunca se sabe. Y si pierde la zona del 50% de RSI, al final, podría hacer un retroceso a la zona de 59. Y bueno, pues por lo menos dar un respiro porque es lo que creo que yo le hace falta y que nos hace falta a todos. Sobre todo como es fin de semana, daros un respiro. Yo estaré quizás a partir del domingo un poquito más desconectado. Pero no faltarán los análisis. Y lo dicho, siempre invertir con mucha gotela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.